Sí, fueron los participantes de la undécima competencia en Laurel Park. La partida es bastante pareja. Al final retrasa el fuego más brillante. Se queda junto a Point of Home en las últimas posiciones. Viene a buscar la punta por dentro, Scores to Saddle. Por la parte de afuera se coloca Inspired Irish. En la tercera posición más afuera viene Moonset. En el cuarto lugar, Emotional Rescue. Para el quinto se ha colocado Long Rap Sheet. Más atrás encabeza el grupo Star Street. En las últimas posiciones vienen movilizándose los ejemplares Bunker Hill. Por dentro el fuego más brillante. Y se ha quedado lejos en la última posición, Point of Home. Recta de enfrente en Laurel Park, 23-3. Es el parcial de los primeros 400 metros. Fuerte la lucha por la primera posición. Por dentro domina Scores to Saddle. En el segundo por fuera sigue Inspired Irish. En el tercero bien colocado Moonset. En el cuarto lo hace Emotional Rescue. Junto a él se moviliza por la parte de afuera. El ejemplar Bunker Hill también trata de movilizarse el fuego más brillante desde el fondo. Y sigue lejos en la última posición, Point of Home. 49-1 para la media milla. Está fuerte la lucha por la primera posición por la parte exterior de la pista. Moonset trata de tomar la punta cuando ingresan a la recta final. Mantiene la delantera en este momento Inspired Irish. El número 2 sigue en el segundo. Moonset para el tercero. Por fuera avanza Bunker Hill. El número 5 domina Inspired Irish. Insiste por fuera Bunker Hill. El número 5 Inspired Irish. En fuera, por fuera, el número 5 Bunker Hill. Y más afuera vuela Arrogan Rider por centro de cancha. Líquido la carrera. El número 5 Bunker Hill. En el segundo lugar muy apareados. Arrogan Rider, Inspired Irish y el fuego más brillante. Arrogan Rider, Inspired Irish y el fuego más brillante. Arrogan Rider, Inspired Irish. Arrogan Rider, Inspired Iranian y el fuego más brillante. Gracias.